El GAULA de la Policía Valle del Cauca realizó una actividad de prevención, entregando volantes en el sector del comercio en el municipio de Roldanillo. Esta campaña se desarrolló puerta a puerta en los establecimientos comerciales a quienes se les dio a conocer la línea de emergencia 165, además de brindar medidas de autoprotección para evitar ser víctimas de la extorsión. Hoy nos encontramos puerta a puerta en el sector comercio, en compañías de las unidades del GAULA, fomentando la campaña Yo no pago, yo denuncio. Recordamos la línea 165 para todas estas personas del sector comercio, para que no paguen todas estas extorsiones que personas inescrupulosas intentan ocasionar. Estamos realizando esta campaña en forma preventiva, para que atendamos los casos en manera oportuna y no se presente ningún hecho delictivo.